¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a The Witcher! Esta serie que todos aman y nadie recuerda Me dice que aquí hay algo... Pero al fondo... Me dice que puedo saquear... Por aquí... Eh... Puedes... Puedes dar más armaduras trazos en tu alijo para... Usted vea con la seguridad de que no los robarán ni desaparecerán Puedes ver en diferentes lugares del mundo Los sujetos guardados en tu alijo en una ubicación La ubicación del alijo siempre están visibles en el mapa buscando el icono Vale, voy a guardar el hacha El hacha... Uy, esto hay que ordenarlo... Hay que ordenarlo pero fuerza de bien, eh Y encima no... No es como tal el... El inventario, así que... Vale Facciones, equipos, suitos, similares a clubes y balas, excepto que chaque suit tiene su propia mano de face Es un juego especial ¿Puedes no brincar de la guerra? Qué corte de tiempo... La Tierra irá revolver sobre el sol antes de que comprendas estas reglas Ah, es un juego. Ah, este es el juego de kart. Un minuto. ¿Por qué no? Aldert Gitt, profesor de asistente en Historia Contemporánea en la Academia Oxenfort. Geralt de Riviera. Vierta, con tenure. Estoy buscando a una mujer. Longa hambre, vestida en negro y blanco. ¿Has visto a alguien así? ¡Por supuesto que no! No como la populace, sé que la mujer de la guerra es un pollo. Vale, hay una ciudad que va a ser invadida. Muchos de los reyes chocaron en ese pollo. Es verdad. Nos valemos nuestra libertad en Novigrad, y sabemos cómo luchar por ella. Los estudiantes especialmente. El sueño no es un pollo. No es la única mujer. No olvides que arquitectos de nuestra Academia diseñaron las puertas de la ciudad. Puertas que no hay una máquina de guerra. No hay una máquina de guerra. Tienes que ir. Tienes que ir. Tienes que ir. Tienes que ir. Un momento, Witcher. Me enfocaste como un hombre del mundo. ¿Estás familiar con el juego? No, y no tengo tiempo para aprender. Pero las reglas son bastante simples. Vamos, jugamos. ¿Por qué no? ¡Splendido! Aquí es como se ha hecho. Voy a empezar a robar 10 cartas. Estas serán tu mano para el resto de la partida. No podrás robar más cartas, así que usarlas bien. Esta es una carta de unidades. El número de la esquina superior izquierda indica su fuerza cuando se pone con él. Ahora se suma a la fuerza total del jugador que la puso. Este es el icono de la fila del cobarde. Este icono indica la fila del campo de batalla en la que se puede jugar la carta. Combate cuerpo a cuerpo. Combate de distancia. Combate de asedio. Algunas cartas de unidades tienen habilidades especiales. La habilidad especial de este experto es Asedios. Se llama Aumento de Moral. Que otorga más uno a la fuerza de todas las unidades de la misma fila. Las cartas de Clima son un tipo de carta especial. Estas cartas reducen la fuerza de todas las cartas de un tipo determinado. Que estén en el campo de batalla. Incluso las tuyas. Frío, espada. Viento, flechas. Y agua, las catapultas. Elige una carta para cambiarla 0-2. Vale, comienzo la ronda. Aquí está el campo de batalla. Este es tu lado. Este es el lado del rival. Durante cada turno un jugador puede poner una carta en el campo de batalla o pasar. En cada baraja hay un líder. El líder tiene una habilidad especial que solo se puede usar una vez durante alguna batalla. Puse X para activar la habilidad especial cuando quieras. El líder es especial es... No sé. El líder es especial es... Ame a su hermana. Es hermoso que un hombre ame a su hermana Vale, voy con Asedio, ¿no? Esto lo que hace es... Me gustaría saber qué hacen, pero bueno, es un juego dentro de todo sencillo, ¿sabes? El número de la izquierda que estás jugando demuestra la fuerza total actual de tus unidades El número demuestra la fuerza total de esa fila Ambos valores se actualizan en cuanto se juega una carta Al final de una ronda ganarás el juego de fuerza superior Durante el turno podés pasar si mantienes pulsado espacio Si pasa podrás jugar esta carta durante el rival podrás seguir jugando cartas hasta que pase Esto también deberías pasar cuando confíes en que ganarás Vale, vale, turno del rival Albridge 2, mi turno Y cómo... Eh, voy a meter, por ejemplo, esta aquí Turno del rival Vale, mandaron algo Vale, la lluvia... Había una que hacía que... Ah, no, de viento eran Vale, y voy a poner este aquí Y cómo... ¿Cómo atacaba? Mi turno Vale, voy a poner dos al frente El invierno evita que los... El agua, ¿qué hacía? Ah, las catapultas, ¿no? Vale, si tiro viento, reduzco el nivel de la fuerza de dos... De uno de él y de dos de los míos que no me conviene Él no tiene catapultas, así que le voy a seguir dando a los arqueros que es lo mismo que tiene él ¿No? Vale, él tiene tres arqueros No sé cuál es mi habilidad especial Vale, ahí tiene viento Le reduje a los arqueros Lo que me gustaría hacer es atacar El agua reduce el nivel de las de adelante ¿No? Eh... Vale, no sé qué está pasando, pero... Sí Aquí Vale, está lloviendo en la parte de atrás Se reduce uno Uno ya tenía yo Cinco y uno, dos Estoy... Vale Se descartaron estas Ok ¿Quién está más fuerte? Él, ¿no? Sí Voy a meter a esta acá Vale Y esta... No puedo restar a los de adelante Voy a poner esto acá Claro Es más complejo de lo que parece Yo tengo 13, 6, 8 Y el 4, 12 Voy ganando yo Vale Y si pongo frío Hago uno a los de adelante Pasa Vale El jugador también Que será una gema vital Vale Ha ganado la ronda Vale Mientras tenga más puntos de costado Gano Ok Vale Me da dos de frío Eh... Ok Vale Ya entendí No puedo No me puedo quedar sin cartas Que crees Vale Ya entendí Lo que pasa Bueno Bueno No es un juego para todos Necesita un... Si nunca encontré tu... Recuerdo Me gustó, ¿eh? Ah ¿Vale? Vamos a jugar 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 Ah, vale Aquí está lo de las cartas Vale Puedo cambiar esto Vale Este tiene Eh... Cartas de la baraja Ah, bueno Yo tengo Lo justo, ¿no? Vale Eh... Voy a meter Vamos a seguir Ah, vale Ya entendí Eh... ¿Cómo inicio la partida? Cambié Eh... Inició partida Vale Vamos así Tú empiezas Eh... El chiste es que tengo que cambiar Voy a cambiar esta Y... Esta Y... Esta Vale Empezamos Voy a poner Uno de cinco Al frente Vale 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 Esta la tendría que ganar Vale Invierno Me enfría esta Vale Y gana Y si yo hago Eh... Vale Eh... Catapulta Sigo teniendo Más fuerza Que él Supongo Voy a meterle Un arquero Pero claro No tengo arquero Tengo esto Vale 10, 12 Voy ganando yo Así que Vamos a ver Si puedo Pasado la ronda Turno del rival Como ¿Por qué? Pero no me dejaba Vale Es que no entiendo Esa Esa ¿Cuánto es? Vale Esta la gano Vale Tengo dos Con espadas Vamos a jugárnosla A eso Y el frío Vale Vamos a jugar Así Vamos a poner Este atrás D3 Vale Y si yo hago Es que claro Así Pasa A D1 ¿No? Sí Y la próxima Tiempo soleado Vale Me cago en Vale O perro Me ganó ¿No? O sea Si yo aprieto Otro de estos Pasa 1 1 1 1 Vale No le sirve Pero yo necesito Poner una carta más Se ponen más dos Tengo el rival Lo rival ha pasado Si yo he ganado Victoria Esa papuz No entiendo bien Lo que hice Pero creo que Ya estoy entendiendo O sea Hay un número De Vale Bien Bien Oye Ya entendí como Como se juega Ese juego Y ese Vale ¿No? Can we cut to the chase? You've seen her or not? Yennefer O'Vengerberg. Never mentioned her name. Yet you described her perfectly. And once I hear something, I never forget. Come help it. What do you do? Who are you? A mangy vagrant. Gauntar O'Din at your service. Vagrant? That a profession now? Ah, once a merchant of mirrors. The madding crowd dubbed me Master Mirror or the Man of Glass. How do you know Yennefer? What a question. Master Dandelions Ballads, of course. The only way a humble merchant might hope to rub up against greatness. Unless, that is, he's as lucky as I am. And runs into a very patient witcher. It's a Geralt of Rivia himself. The butcher of Blaviken. You've seen Yennefer? Deepest apologies, but I must ask. Is this about love? None of your business. Yes. As a vagrant, I deserve no explanation. What do you know? Tell me. Before you appeared, it never occurred to me that might have been Yennefer. Who would have thought? Get to the point. And the Ilfgaardian scout from the local garrison saw her. Where? At their camp. She rode in there. Dark of night. Black and white. Gooseberries and... Yes. Honor. Had a terse exchange with a garrison commander and raced off. Where to? I'm not omniscient. Asked the garrison. Thanks. We men of the road must stick together. Perhaps one day I'll be in trouble and you'll be nearby to help. What? A fucking mago, you know? Where is he going? Where is he going? Oh, no. Che, las pinturas en las paredes no son muy de niño. Oh, me lo parece a mí. Ah, vale, aquí. Oh, no. Hey, hay una escalera ahí, a ver. Che, ¿no tendría que haber una puerta en este bar? Digo, juro. Me temo. Vale, ¿cómo? Ah, vale, con el golpe, ¿no? Este es más fácil. ¿No? Pues no sé, subir una maldita escalera. Ah, vale. ¿Qué pasa? 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 No, no. No quiero tu tipo aquí. No quiero mantener mucho tiempo. Tal vez no. Y tal vez que, solo vayas a continuación. No, puedes pegar la espada, vale. Me dice que no puedo usar magia durante el combate, vale. Hele, hele, me hele! Un pancito... Ah, ahora sí puedo sacar la espada. Dejen de gritar, señora. Vale. Y ahora, paya. Ehhh, una marcha. La partida se va a dar al llegar a ciertos puntos de la historia. Vale. Quiero... Hola señor. Nos reunimos de nuevo. Gracias por salvarme. La gente se... Dejame mirar tu... No se cansa con tanta facilidad. Las forjas sirven para guardar objetos... Esto me gusta. Se pueden vender a mercaderes... ¿Será resta de ciudad? Al sufrir daño, se aumenta la resistencia del daño. Vale, vamos así. Vale. Cuidado. Vamos a meterle al caballo... Lo que acabo de comprar. Que es... Ehm... 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 Esto... ¿Qué es esto? Vale. Vale... Vale, las alforjas están aquí. Y esto se lo meto aquí. Y ahora supuestamente... Mi caballo... Tiene que tener... Ehm... Alforjas. Ehm... Mi caballo, ¿no? Ehm... Montar. Ehm... No. No. ¿Cómo... ¿Cómo...? Claro, ¿cómo...? ¿Cómo...? Vale, no sé cómo... Ah, vale. Accediendo al inventario. De mi caballo desde aquí. Si accedo al inventario de mi caballo desde aquí. Ehm... Ah, vale, vale. No. ¿Puedo hacer algo aquí? Dale a donde... De mi caballo, ¿sí oi? Vale, aquí. Ah, vale. Esto es con puntos de habilidad. No... Múmero. Vamos a bajarnos y vamos caminando. ¡Está muy lejos! Puede ir caminando. Oh no. No tiene pinta, ¿no? ¿No viene mi caballo? Bueno, caballo medio torpe parece ser. Caballo atorado. Pobre caballo, macho. Ah, viene, viene, viene. Ah, mira como viene. Ese es mi caballito. Un de aquí zarcillo se llama. Vale. De momento el juego ha sido lutear. ¿No puedo ir así? Entre medio hay un lago en el medio. Me dice que es por aquí. Será el camino más rápido, pero no tiene pinta, ¿no? Ojo, ojo, ojo. Espera, me olvidé de lutear a los tipos que estaban ahí atrás, ¿no? Perfecto. Mágica. Un lugar de poder. Vale, ahí atrás hay una tumba. Voy a revisarlo con cuidado. Una espada, ojo. Vale, yo quiero... Vale. Voy a revisar el... La iglesia. Ojo. Vale. 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 Vale, no lo maté, creo ¿Qué es esto? Ah, le tengo que ver con Ignis ¡Ojo! He ganado punto de habilidad Toma Vale, esos puntos permiten nuevas habilidades o mejorarlas que ya tienes El color de habilidad indica a qué rama pertenece Es una habilidad que hizo para desarrollarlo Vale, ¿esto qué es? Aumenta el daño de ataques rápidos, ganancia de puntos de adrenalina Aumenta el daño de ataques potentes No, ¿qué es esto? Ah, quimia, señales Vale El daño causado por Ignis de herida Permanentemente la armadura de efecto varía con la intensidad de la señal Voy a ponerme esta Y la meto... Aquí Vale Vale, y ahora tengo el Ignis más fuerte Ok No puede entrar a la iglesia Habrá una puerta trasera, ¿no? Como en todas las iglesias Me marca como si hubiese cosas Ah, es cierto, la vi Ojo Hay cosas debajo La planta ¿Qué es? Vale Estoy viendo Porque en algún lugar Tiene Vale, a ver Es posible destruir algunos objetos Vale, o sea que Tal vez no con Ignis Pero con otro Escudo protector Trescarga telepática Arch Toma ¿Y esto también? No Pero tal vez con Ignis sí Ah, no Pero con Ignis le di recién ¿No? Vale 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 No, era la otra, ¿no? Vale Despacio Ojo Una puerta Estoy viendo Si hay cosas Wow Me voy a llevar las cosas Tengo un cuerpo Toma 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 Me gusta combo Que le metí Toma Enciendo la vela Porque soy así Todo chulo Todo padre Vale Vamos a la espadita Y nos llevamos esto Espada Y hacha ¿Qué hay? Un cofre Vale Hay cosas aquí para lootear Encendemos Encendemos Nos llevamos esto Encendemos Ah, ¿qué hay? Para que se fabricen objetos Vale Equipado Escuela de la víbora Seguimiento de visión B Eh, maestro brojo Escuela de la víbora He encontrado todos los diagramas legendarios Que pertenecen a nuestro orden Puedo detenir problemas de camino Vale Eso lo voy a ir viviendo de a poco Yo pensaba que eso era una antorcha Pero no, no lo era Che, me voy a equipar todo lo que tengo Porque Tiene pinta Pienso que son antorchas En serio Vale Son estas ¿Por qué no me deja encenderlas? Vale Y son antorchas Pero No sé por qué la interacción es rara Ven aquí no ¿Por qué no me Bueno Estarán bugueadas Que se yo Eh De a poco Despacio Aquí hay cosas Yo cuando Bajé Habían más Pero Lo que me marcaba Era las Antorchas Entonces Desde arriba Y mucho hongo Mucho Mucho Vale Y me imagino que acá No habrá más Me Me interesaría saber De qué es esto Porque Vale Aquí no hay nada más Voy a salir Y me voy a equipar Todo lo que conseguí acá abajo Porque tiene pinta De que es mejor Pleno de poder Debería 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 Tengo otro punto Vale 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 Es un Es tipo Un altar Ok Y puedo hacer algo Ahora Acá Así Como chiste No Vale Este era el tipo Que me atacó recién Ok Espera Voy a ir al inventario Un minuto Voy a revisar Las cosas que me dieron Hola 23 de resistencia Daño por golpes Conductantes Por corte 23 de armadura Ok Y esa tiene Hola chaval Estoy topintón Y este 3 de armadura Este 3 de armadura 2 Más 1 Vale Me pongo estos Es que Está más pintón Con Con lo otro Pero bueno 26 a 32 De daño De esta espada Y esta 26 Vale Y esto Tiene un punto Para poner Para poner Una de esta Probabilidad De aturdir Probabilidad De congelar Y Performentante Ante armadura Solo poner Ok Y tenemos Una Espada De acero Y esta Es de plata Vale Esto es para personas La 1 Para personas ¡Vamos! Vale Me gustó El loot Buen lugar Buen lugar Para lootear Estoy todo pintón Todo caballeroso Vale Voy a ir viendo Con esto Que no aparezca Nada en los alrededores Como esto Que me parece Que hay aquí ¿Qué es esto? Hay algo aquí Disculpen Si estoy Me dice Me dice que hay algo aquí Aparte de las hierbas Pero bueno Voy dejando Es muy Hay muchísimo loot Que se pone aquí Hasta ahora Literal No sé cuánto llevo yo De juego 48 Me queda muy poco De este episodio Todavía no entramos A la misión Principó Ni creo que vamos A poder entrar En un buen periodo Hay un castillón Señores ¡Pym! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Eso de ahí atrás Los podré matar! Vale Hay bichos Sí Hay bichos Creo que son Simplemente Perros Lobos Que pasa Cabrón ¿Y aquí looteo? Sí Los voy a lootear Porque esto Se vende Creo yo Hay muchos lobos Bueno Se apunta Ah Había algo Para Bueno Ah Vale Este es un Este es un monstruo Ya Era un guarbo Hay mucha pestilencia Por ahí Yo puedo Me gusta Tiraron alforja Un bote de acero Polvo 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 No tiraron nada Si Carbón Glifo Menor de Ard Aceite Vale ¿Y aquí más? No hay nada más Por aquí No Si hay un barril Pero no lo quiero Voy quemando Estas cosas Porque tengo miedo De que Se me pase De largo Y estamos en el castillo Voy a ir caminando Para que no se me pase Nada Este es tipo Un 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 Fanguero No Un Un Pantano Claro que aquí Debajo del puente No haya Ah Mirá Mirá No Estas son flores normales Voy a aprovechar Y después voy a ponerme A hacer Pociones Que ya debo tener Para hacer un par Que por cierto ¿Cómo está mi salud? Vale No me voy a poner A pelear con esta gente Ok Perdón Me falta poco Episodio Así que simplemente Voy a subir Que me den La fucking Misión ¿Qué? Militario No locales Aloud Without the express Conce I look like A local To you You look Like trouble Dead wrong I'm A witcher Captain Peter Sugwin Levy Is in the tower Turn right Past the gate Y T- I feel like I don't know I feel like I don't know They see the army Nordling There is no guessing I feel like To the tower Go Oh Todo Todo Hermitaño El cabrón Chase Check out Okay Este es el bicho, ¿no? Que pegó así Tiene toda la pinta, pero aquí Vale, a estos señores creo que no les voy a quitar nada Porque es estar mal, ¿saben? Vámonos de aquí Uff Acá hay una... Vale, una forja, ojo, ojo, ojo Ojo ¿Dónde está la forja? Junker, vale Supuestamente acaba de entrar a la interfaz de un Junker, no lo sé Ponele, porque esto está más... Más trabado Creo que acaba de entrar a la interfaz de un Junker Ponele, ¿sabes? No sé No, 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 no era el Junker ¿Me puedo fabricar una cosa? A ver, ¿qué tiene? Vámonos de lo que estás batallando Vámonos de lo que estás batallando Ok Espera, eso significa que no hay manera suficiente Espera, ¿le estoy vendiendo? A ver, déjame ver Aquí Está la piel de lobo Carbon ¿Dónde está la piel de lobo? Vale Estoy viendo Porque tiene que haber un punto Tienda Artesanía Vale 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 ¿Qué dice? Reparar No Mejorar No Desmontar Desmontar No Desmontar No Desmontar No El tema es que El tema es que No sé si Vendí ¿Vendí? A ver Voy a vender ¿Qué sé yo? Plata Ahí Me está quitando dinero O sea Bueno Me puedes fabricar una cosa Me gustaría fabricar algo para mí Vale Y en plan Aquí no hay nada interesante No Vámonos Vale Acabemos con esto que ya me está quedando largo del episodio ¿Cuánto grano te dará tu village? ¿Qué? ¿Qué te dice? Mira en mis manos Mira Mira Esos no son las manos de una excedente sino de una agricola Así que hablamos de una agricola ¿Qué? ¿Cuánto? Cuatro. Cuatro. Hay más, señor. Pero nuestros chicos, los Temerianos, que hicieron de nosotros antes, ¿no? Te darás 30, y eso lo hará. Gracias, señor. Solo le enviaste el hermano y el smith, Willis. Pero se dice que es un Dwarf. Tú eres demasiado alto para ser él. ¿Tienes planear algo de él también? Si es necesario, sí, por supuesto. Estamos en guerra, en caso de que no te notas. ¿Quién eres? Habla. Geralt de Rivia. El Vatgern. Esto explica por qué no escuché tus pasos. ¿Qué buscas? Yennefer de Vengerberg. ¿Dónde está ella? Es un secreto militar. No me ha dado, no me llamó a la guardia. Entonces, por favor. Hay un grifón en la área. Slay it. Es un problema. Unas preguntas antes de empezar. ¿Tienes que la grifón tiene su caja? Se mantuvo en los bosques de la Vulpine. Desde entonces, la grifón... ...se mantiene su caja. 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 No lo sé. ...se mantiene su caja. 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 De ser así, dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio Aquí me despido Un besazo, un saludo y hasta la próxima Y a la gente